Amigos de YouGov, muchas felicidades por este cuarto año. Estamos muy entusiasmados de formar parte de esta gran comunidad y sigamos construyendo las administraciones públicas y el país de nuestros sueños. Sigamos co-creando y colaborando. Muchas felicidades. Hola, les quiero felicitar a todo el equipo de YouGov para este cuarto año de éxito. A nivel profesional como a nivel personal, ha sido un placer trabajar con este gran equipo y espero que vayamos a más. Por eso aprovecho para invitarles en el Congreso YouGov los días 2 y 3 de abril en el World Head Center de México. Gracias. En República Dominicana estamos muy contentos en el cuarto aniversario de YouGov, la revista que nos ayuda a que en la administración utilicemos la tecnología. Nosotros en Compras Públicas utilizamos la tecnología para acercar los procesos de compras a las mujeres, a las MIPIMES y a la ciudadanía. Te invitamos a que utilices la tecnología para acercar la administración a las personas. Como ustedes sabrán, estamos pasando por una etapa en donde hay muchos cambios de gobierno a nivel federal, estatal, municipal. Muchos funcionarios públicos se están incorporando a temas que probablemente es la primera vez que tienen contacto, como es el gobierno digital, el gobierno abierto, los datos abiertos, ciudades inteligentes. ¿Cómo un funcionario público puede saber cuáles son las mejores prácticas, en qué estatus está México en este momento? Bueno, gracias a la labor de la revista YouGov, en donde ustedes pueden encontrar expertos con estudios de caso de muchos países, con las tendencias a nivel mundial, y aquí es donde ustedes pueden aprender. Yo felicito realmente a la revista YouGov porque se está convirtiendo en un referente para todos los funcionarios públicos que actualmente desean involucrarse en los temas que tienen que ver con tecnología y gobierno. Para mí es un honor poder participar como experta, escribir de vez en cuando también, y me sumo a las felicitaciones por este cuarto aniversario. Muchas gracias. Muy buenas noches a Rubi Valencia y es un gusto saludarlos en esta ceremonia de premiación. Mucho éxito a los ganadores y muchas felicitaciones a YouGov. Es un gusto participar en esta ocasión como parte del jurado, porque veo cómo han crecido los proyectos y cómo estos se reflejan en beneficios para la ciudadanía. Muchas felicidades, sigan adelante. Este año encontraron nuevos rumbos, nuevos causas, y creo que esta expansión también habla de la necesidad que hay de entender el gobierno digital y de la labor que están haciendo. Un gran abrazo. Hasta luego. Muchas felicidades a la revista YouGov. Muchas gracias por todo su esfuerzo en ayudarnos en la innovación y en educación en temas como gobierno digital y también todo el desarrollo que viene detrás con las nuevas tecnologías. Les deseamos muchos años más de éxito, esperando sumar esfuerzos para continuar trabajando en estos temas que tanto nos apasionan. De nueva cuenta, felicidades y gracias. Carlos Castañeda recibe un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento por estos cuatro años de labor de la revista YouGov Tecnología en Gobierno. Sin duda alguna has hecho una labor extraordinaria porque esta plataforma ya es un referente, no solamente en América Latina, sino en diversos países del mundo entero. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu equipo, y me encantaría poder seguir colaborando en esta gran iniciativa que es la revista YouGov. Un abrazo para ti y mi admiración por siempre. Saludos. Hola amigos de YouGov, feliz cuarto aniversario. Desde Novagop España queremos felicitaros por ese excelente trabajo que venís haciendo desde vuestro nacimiento. Y además queremos reiterar nuestra alianza, la alianza que une a YouGov y a Novagop en España, especialmente con el lanzamiento de la edición de YouGov en España, que tanto éxito está teniendo. Nada más, reiterar nuestra felicitación y esperamos que sigáis cuatro años más al menos con ese empuje que tenéis. Un abrazo. Muchas congratulaciones, YouGov, por estos cuatro años de participación activa en la vida gubernamental, impulsando las tecnologías de la información entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía. Enhorabuena, Carlos, por estos cuatro años. Te respalda un gran equipo. Deseo así que sigan creciendo, que sigan innovando y que sigan participando en la vida pública. Muchas felicidades de nuevo. Hola, ¿qué tal amigos de YouGov? Me uno al festejo del cuarto año de la revista, enviándoles un gran abrazo y deseándoles que los temas que ustedes nos facilitan para mejorar el gobierno mexicano sigan pululando por todo el país para que de esta manera tengamos una mejor sociedad. Muchas felicidades Piso, muchas felicidades Carlos, muchas felicidades Luz por hacer este gran proyecto. Gracias. 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 Gracias.